Muy buenas de nuevo mis queridísimas y queridísimos amigos del canal. Vamos a seguir con el capítulo 5, que esta vez sí vamos a conocer a Sibyl. Y bueno, antes, bueno, recordaros si os gusta, dadle un me gusta, que me ayuda muchísimo, y por supuesto, si aún no lo habéis hecho, suscribiros. Venga, que nos vamos al teatro. Vamos allá. Por una u otra razón, el teatro estaba repleto esa noche, y el gordo director judío que los recibió en la puerta mostraba una radiante, grasienta y trémula sonrisa de oreja a oreja. Los acompañó hasta el palco con una especie de humildad pomposa, moviendo sus gruesas manos enjolladas y hablando a voces. Provocó en Dorian Gray más aversión que nunca. Tenía la impresión de haber ido en busca de Miranda y haber encontrado a Caliban. A Lord Henry, sin embargo, le agradó. Al menos, eso dijo. E insistió en estrecharle la mano y asegurarle que estaba orgulloso de conocer a un hombre que había descubierto a un auténtico genio y se había arruinado por Shakespeare. Albuard se entretuvo en observar los rostros del patio de butacas. El calor era absolutamente asfixiante, y el enorme sol ardía como una monstruosa dahlia de pétalos de fuego. Los jóvenes del gallinero se habían quitado los abrigos y chalecos y los habían colgado a un lado. Hablaban entre ellos de un extremo a otro del teatro y compartían sus naranjas con las vulgares muchachas maquilladas que se sentaban junto a ellos. Algunas mujeres reían en el patio de butacas. Sus voces eran horriblemente chillonas y discordantes. El sonido de las botellas al descorcharse llegaba desde el bar. —¡Vaya lugar para encontrar dentro la divinidad de uno! —dijo Lord Henry. —¡Sí! —respondió Dorian Gray. —¿Aquí fue donde la encontré? —¡Y ella es la más divina de las criaturas! —¡Cuando actúa, te olvidas de todo! Toda esta gente vulgar, con sus rostros ordinarios y esos gestos brutales, se vuelve completamente distinta cuando ella está en escena. Se sientan en silencio y la observan. Lloran y ríen según lo que ella se proponga. Los vuelve tan sensibles como un violín. Los espiritualiza. Y sientes que están hechos de la misma carne y sangre que tú mismo. —¡Oh! ¡Espero que no! —murmuró Lord Henry, que estaba examinando a los ocupantes del gallinero con sus gemelos de ópera. —¡No le hagas ningún caso, Dorian! —dijo Hallward. —Entiendo lo que quieres decir. Y yo creo en esa muchacha. Todo aquel que tú ames debe de ser maravilloso. Y cualquier muchacha que ejerza el efecto que describes ha de ser hermosa y noble. Espiritualizar nuestra propia época. ¿He ahí algo que merece la pena hacer? Si esa muchacha es capaz de dar un alma a quienes han vivido sin una. Si es capaz de crear el sentido de la belleza en personas cuyas vidas han sido sórdidas y horribles. Si puede desnudarlos de su egoísmo y prestarle lágrimas de tristezas que no son suyas. Es digna de toda tu adoración. Digna de la adoración del mundo. —¡Ese matrimonio es adecuado! No lo creía al principio. Pero lo reconozco ahora. —¡Dios hizo a Sibyl Bain para ti! Sin ella habrías estado incompleto. —¡Gracias, Basil! Respondió Dorian Gray apretando su mano. Sabía que tú me entenderías. —¡Harry es tan cínico que me aterra! —¡Aquí está la orquesta! Es espantosa. Pero solo se oye durante unos cinco minutos. Luego se levanta el telón. Y entonces verás a la muchacha a la que voy a entregar mi vida. A la que he entregado todo lo bueno que hay en mí. Pasado un cuarto de hora, en medio de un extraordinario aplauso, Sibyl Bain salió a escena. —¡Sí! —¡Era en efecto encantador mirarla! —¡Una de las criaturas más encantadoras! —pensó Lord Henry. —¿Qué hubiera visto? Había algo de ciervo en su elegancia tímida y sus ojos temerosos. Un tenue rubor, como la sombra de una rosa en un espejo de plata. Apareció en sus mejillas cuando miró al teatro repleto de público entusiasmado. Retrocedió unos pasos y sus labios parecieron temblar. Basil Hallward se puso en pie y empezó a aplaudir. Dorian Gray permaneció sentado, inmóvil, mirándola como quien está en medio de un sueño. Lord Henry observaba a través de sus gemelos de ópera y murmuraba. —¡Encantadora! ¡Encantadora! La escena era la entrada de la casa de los Capuleto. Y Romeo, vestido de peregrino, había entrado con Mercucio y sus compañeros. La banda, pues no otra cosa era, hizo sonar un par de acordes y comenzó el baile. Entre la multitud de actores torpes y probablemente vestidos, Sibyl Bain se movía como una criatura de un mundo mejor. Su cuerpo se mecía al bailar igual que una planta se mece en el agua. Las curvas de su garganta eran como las curvas de un lirio blanco. Sus manos parecían estar hechas de frío marfil. Sin embargo, se hallaba curiosamente inexpresiva. No mostraba signos de alegría cuando su mirada se posaba en Romeo. Los pocos versos que tuvo que decir. —¡Buen peregrino! ¡Agravias a tu mano! ¡Qué cortés devoción demuestra en esto! Tocan los peregrinos la mano de los santos y, juntando sus palmas, dan su sagrado beso. Al igual que el breve diálogo que sigue, lo pronunció de una manera completamente artificial. La voz era exquisita, pero la entonación de todo punto falsa. Tenía el color equivocado. Le arrebataba toda la vida al verso. Hacía inauténtica la pasión. Dorian Gray palideció viéndola. Ninguno de sus amigos se atrevió a decirle nada. Les parecía absolutamente torpe. Estaban terriblemente decepcionados. Pero pensaban que la verdadera prueba de cualquier Julieta era la escena del balcón en el segundo acto. Esperaron a que llegara. Si fallaba allí, es que no había nada en ella. Estaba encantadora, al parecer, bajo la luz de la luna. Eso era innegable. Pero resultó insoportable el histrionismo de su actuación. Y empeoró a medida que avanzaba. Sus gestos se volvieron absurdamente artificiales. Exageró el énfasis de todo lo que tuvo que decir. El hermoso pasaje. Si el velo de la noche no cubriera mi rostro, un rubor virginal teñiría mis mejillas. Por lo que me has oído confesarte ahora. Fue declamado con la penosa precisión de una colegiala a la que ha enseñado a recitar un profesor de la elocución de segunda categoría. Cuando se inclinó sobre el balcón y llegaron esos maravillosos versos que dicen Aunque eres mi alegría, no me alegra el acuerdo de esta noche. Es demasiado súbito, temerario e imprudente. Como un rayo, que deja de ser sin que podamos decir. Ahí viene un rayo. Buenas noches, amor. Este brote amoroso quizá haya flor espléndida, sea cuando los dos volvamos a encontrarnos. Pronunció las palabras como si no tuvieran significado para ella. No era nerviosismo. Lejos de estar nerviosa, en realidad, parecía absolutamente dueña de sí. Era, simplemente, una mala actuación. Era un completo fracaso. Incluso el vulgar inculto público del patio de butacas y el gallinero perdió interés en la obra. Se impacientó y empezó a hablar en voz alta y a silbar. El director judío, que se hallaba tras el palco, pataleaba y juraba enfurencido. La única que seguía imperturbable era la propia muchacha. Cuando terminó el segundo acto, se oyó una tormenta de silbidos y Lord Henry se levantó de la silla y se puso el abrigo. Es bastante hermosa, Dorian, dijo. Pero no sabe actuar. Vayámonos. Yo me quedo a ver la obra entera, respondió el muchacho con voz dura y amarga. Siento terriblemente haberte hecho perder una tarde, Harry. Os pido disculpas a los dos. Mi querido Dorian, yo diría que la señorita Vayne está enferma, interrumpió Hallward. Volveremos otra noche. Desearía que estuviera enferma, replicó este. Pero me parece, simplemente, desalmada y fría. Ha cambiado por completo. Anoche era una gran artista. Esta noche no es más que una actriz mediocre y vulgar. No hables así de nadie a quien ames, Dorian. El amor es algo mucho más maravilloso que el arte. Ambos no son más que simples formas de imitación, murmuró Lord Henry. Pero, vayámonos, Dorian. No debes quedarte aquí ni un minuto más. No es bueno para la moral de uno presenciar malas actuaciones. Y, además, no creo que quieras que tu esposa actúe. Así que, ¿qué problema hay en que haga de Julieta igual que una muñeca de madera? Es encantadora. Y si sabe tan poco de la vida como de actuar, será una experiencia deliciosa. Solo hay dos clases de personas en verdad fascinantes. La gente que lo sabe absolutamente todo y la gente que no sabe absolutamente nada. Cielo santo, querido muchacho. No pongas esa cara de tragedia. El secreto de la permanente juventud es no tener nunca una emoción inconveniente. Ven al club cuando veis y conmigo. Fumaremos cigarrillos y brindaremos por la belleza de Sybil Bain. ¡Es hermosa! ¿Qué más puedes desear? ¡Por favor, vete! Gritó el muchacho. ¡De verdad quiero estar solo! ¡Basil! ¿No te importa a qué te pide que te marches, verdad? ¡Ay! ¡No podéis ver que mi corazón se está rompiendo! Lágrimas calientes vinieron a sus ojos. Los labios le temblaban y... Precipitándose al fondo del palco. Se apoyó contra la pared mientras ocultaba la cara con las manos. ¡Vámonos, Basil! Dijo Lord Henry con una extraña ternura en su voz. Y los dos jóvenes se marcharon juntos. Unos momentos después, las candilejas se encendían y el telón se levantaba para el tercer acto. Dorian Gray volvió a su asiento. Parecía pálido, orgulloso e indiferente. La obra se hizo eterna. Parecía infinita. La mitad del público se fue. Haciendo ruido con sus pesadas botas y sus risotadas. Todo fue un fiasco. El último acto se representó casi para asientos vacíos. En cuanto terminó, Dorian Gray se apresuró a ir a los camerinos. La muchacha estaba sola allí, con una mirada triunfal en el rostro. Iluminaba a sus ojos un exquisito fuego. Estaba radiante. Sus labios entreabiertos se sonreían de algún íntimo secreto. Cuando él entró, la miró y una expresión de infinita alegría se apoderó de ella. —¡Qué mal he actuado esta noche, Dorian! —exclamó. —¡Horriblemente! —respondió él mirándola asombrado. —¡Horriblemente! —¡Has sido espantoso! —¡Estás enferma! —¡No tienes idea de cómo ha sido! —¡No tienes idea de lo que he estado sufriendo! La muchacha sonrió. —¡Dorian! —Respondió demorándose en su nombre con una lenta música en la voz, como si éste fuera más dulce que la miel para los pétalos rojos de sus labios. —¡Dorian! Tendrías que haberlo entendido. —Pero lo entiendes ahora, ¿verdad? —¿Entender qué? —preguntó enfurecido. —¿Por qué lo he hecho tan mal esta noche? —Porque ya siempre lo haré mal. —Porque ya nunca volveré a actuar bien. Él se encogió de hombros. —Supongo que estás enferma. —Cuando estés enferma, no deberías actuar. —¡Te pones en ridículo! —Mis amigos se aburrieron. —Yo me aburrí. Ella no parecía escucharlo. Se hallaba transfigurada de alegría. Un éxtasis de felicidad la dominaba. —¡Dorian! ¡Dorian! —exclamó. —Antes de conocerte, actuar era la única realidad de mi vida. Vivía solo y para el teatro. Pensaba que todo era verdad. Era Rosalinda una noche. Y Porcia en la siguiente. La alegría de Beatriz era mi alegría. Y las penas de Cordelia eran mías también. Lo creía todo. Las personas corrientes que actuaban conmigo me parecían divinas. Las escenas pintadas eran mi mundo. No conocía más que sombras y pensaba que eran reales. Entonces llegaste tú, hermoso amor mío. Y liberaste mi alma de su prisión. Tú me enseñaste cómo es realmente lo real. Esta noche, por primera vez en mi vida, me di cuenta de que Romeo era horrible. Y viejo. Y estaba maquillado. Que la luz de la luz de la luna en el huerto era falsa. Que el escenario era vulgar y las palabras que yo tenía que decir irreales. No eran mis palabras ni que yo lo que yo quería decir. Tú me has traído algo más alto. Algo de lo que todo el arte no es más que un reflejo. Tú me has hecho entender lo que el amor es en realidad. Amor mío. Amor mío. Estoy cansada de sombras. Tú eres para mí más de lo que todo el arte pueda ser nunca. ¿Qué tengo yo que ver con las marionetas de un teatro? Cuando salí esta noche, no podía entender cómo todo me había abandonado. De repente, amaneció en mi alma el significado de todas las cosas. Ese conocimiento me resultó exquisito. Les oí silbar y sonreí. ¿Qué sabían ellos del amor? Llévame, Dorian. Llévame contigo a donde pueda estar sola. Odio el escenario. Podría imitar una pasión que no siento. Pero no soy capaz de imitar uno que quema como fuego. Oh, Dorian, Dorian. ¿Entiendes ahora lo que significa todo? Aunque pudiera, sería una profanación para mí actuar estando enamorada. Tú me has hecho ver eso. Él se dejó caer en el sofá y volvió el rostro. Ella lo miró sorprendida y rió. Él no respondió nada. Ella se acercó a él y le acarició el pelo con sus pequeños dedos. Se arrodilló y le presionó la mano con sus labios. Él los apartó y lo recorrió un escalofrío. Entonces, se levantó y se fue hasta la puerta. —¡Sí! —gritó. —¡Has matado! —¡Has matado mi amor! Solías despertar mi imaginación. Ahora ni siquiera despiertas mi curiosidad. Simplemente, no tienes efecto. Te amaba porque eras extraordinaria. Porque tenías talento e intelecto. Porque hacías realidad los sueños de los grandes poetas y dabas forma y sustancia a las sombras del arte. Lo has estropeado todo. Eres superficial y estúpida. ¡Cielo santo! ¡Qué locura era amarte! ¡Qué estúpido he sido! Ya no eres nada para mí. Jamás volveré a verte. Jamás volveré a mencionar tu nombre. No sabes lo que fuiste para mí una vez. ¿Por qué una vez? ¡Oh! No puedo soportar la idea. Desearía no haberte visto nunca. Has estropeado el romance de mi vida. ¡Qué poco puedes saber del amor si dices que ha arruinado tu arte! ¿Qué eres tú sin arte? ¡Nada! Yo te habría hecho famosa. Espléndida. Magnífica. El mundo te habría adorado y tú habrías sido mía. ¿Qué eres ahora? ¡Una actriz de tercera categoría con un rostro bonito! La muchacha apalideció y empezó a temblar. Se apretó las manos y la voz pareció quedársele atrapada en la garganta. No puedes hablar en serio, Dorian. Murmuró. ¡Estás actuando! ¡Actuando! Te dejo eso a ti. Hazlo bien. Respondió él agriamente. Ella se puso de pie y, con una penosa expresión de dolor en el rostro, cruzó la habitación hacia él. Le puso la mano sobre el brazo y lo miró a los ojos. Él la apartó empujándola hacia atrás. ¡No me toques! Gritó. Ella emitió un gemido grave y se arrojó a sus pies, quedándose allí igual que una flor pisoteada. ¡Dorian! ¡Dorian! ¡No me dejes! Susurró. Siento tanto no haber actuado bien. Estaba pensando en ti todo el tiempo. Pero lo intentaré. Desde luego que lo intentaré. Se apoderó de mí tan repentinamente mi amor por ti. Creo que nunca lo habría sabido si no me hubieras besado. Si no nos hubiéramos besado. ¡Bésame otra vez, amor mío! No te vayas. No podría soportarlo. No puedes perdonarme por esta noche. Trabajaré mucho e intentaré mejorar. No seas cruel conmigo por amarte más que a nada en el mundo. Después de todo, solo ha sido una vez cuando no te he gustado. Pero tienes mucha razón, Dorian. Habría tenido que mostrar más de mí como artista. Fue estúpido por mi parte. Pero no lo pude evitar. ¡Oh! ¡No me dejes! ¡No me dejes! Un ataque de apasionado llanto la ahogó. Cayó al suelo como una criatura herida. Y Dorian Gray, con sus bellos ojos, la miró al mismo tiempo que sus cincelados labios se curvaban en un gesto de desprecio. Siempre hay algo ridículo en los sufrimientos de quienes hemos dejado de amar. Sí, Bill Bain le pareció absurdamente melodramática. Sus lágrimas y sollozos lo irritaban. Me voy, dijo al fin con su voz clara y serena. No quiero ser desagradable, pero no puedo volver a verte. Me has decepcionado. Ella siguió llorando en silencio y no respondió, pero se arrastró un poco hacia él. Extendió sus pequeñas manos a ciegas, como si lo buscaran. Él se dio la vuelta y salió de la habitación. Unos momentos después se hallaba fuera del teatro. ¿A dónde fue? Apenas él mismo lo sabía. Recordaba haber estado vagando por las calles mal iluminadas. Entre arcadas de sombras siniestras y casas de mal agüero. Mujeres con voces roncas y risas estridentes lo habían llamado. Los borrachos se tambaleaban maldiciendo y parloteando entre ellos como simios monstruosos. Un hombre con extraños ojos de repente se había quedado mirándolo a la cara. Y luego había estado siguiendo sus pasos sigilosamente para adelantarlo y respasarlo una y otra vez. Había visto niños grotescos apiñados en los umbrales y había oído gritos y juramentos que llegaban de patios oscuros. Cuando estaba a punto de romper el alba, se halló en Covent Garden. Enormes carros cargados de lirios que parecían asentir al balancearse pasaban retumbando lentamente por la reluciente calle vacía. Adensaba el aire el perfume de las flores y la belleza de estas pareció proporcionar un calmante a su dolor. Siguió hasta el mercado y vio a los hombres descargando sus mercancías. Un carretero con guardapolvo blanco le ofreció unas cerezas. Le dio las gracias. Se preguntó por qué no habría querido aceptar dinero alguno por ellas y empezó a comérselas con desgana. Habían sido recogidas a medianoche y el frío de la luna se había metido dentro de ellas. Una larga fila de chiquillos que llevaban cajones de tulipanes rayados y de rosas rojas y amarillas desfiló frente a él, abriéndose camino entre los enormes montones de color verde jade de los vegetales. Bajo el pórtico, con sus pilares grises blanqueados por el sol, holgazaneaba una tropa de muchachas sucias con la cabeza descubierta que esperaban a que terminara la subasta. Pasado un rato, llamó un coche y volvió a casa. Era el cielo ya ópalo puro y los tejados de las casas refugían como plata recortados contra él. Cuando pasaba por la biblioteca, de camino hacia la puerta de su dormitorio, sus ojos tropezaron con el retrato que le había pintado Basil Hallward. Retrocedió sorprendido. Y entonces se acercó y lo examinó. Bajo la débil luz detenida que pugnaba por filtrarse a través de las persianas de seda color crema, el rostro le pareció algo cambiado. La expresión le resultaba diferente. Se podía decir que había un toque de crueldad en su boca. Era ciertamente curioso. Se dio la vuelta y, tras dirigirse hasta la ventana, levantó las persianas. El resplandor del alba inundó la habitación y arrastró las sombras fantásticas hasta los polvorientos rincones donde se quedaron temblando. Pero la expresión extraña que había notado en el rostro del retrato parecía seguir allí e incluso haberse intensificado. La temblorosa y ardiente luz del sol le reveló aquellas líneas de crueldad alrededor de la boca, con la misma claridad que si hubiera mirado en un espejo después de haber cometido alguna cosa horrible. Se estremeció y, tomando de la mesa un espejo ovalado enmarcado por cupidos de marfil que había sido un regalo de Lord Henry, se apresuró a mirarse en él. Ninguna línea semejante curvaba sus rojos labios. ¿Qué era aquello? Se frotó los ojos. Se acercó más al cuadro y la examinó otra vez. No había señales de alteración alguna al mirar la pintura real y, sin embargo, no había duda de que la expresión era del todo distinta. No era una mera fantasía suya. La cuestión era espantosamente evidente. Se derrumbó en una silla y empezó a pensar. De repente, cruzó por su cabeza lo que había dicho en el estudio de Basil Hallward el día en que el cuadro había quedado acabado. Sí, lo recordaba a la perfección. Había formulado un loco deseo de poder seguir siendo joven mientras que el cuadro envejecía. Que su belleza permaneciese intacta y el rostro del lienzo sufriese la carga de sus pasiones y sus pecados. Que la imagen pintada se marchitase con las líneas del sufrimiento y la reflexión. Y él pudiera conservar la delicada flor y el encanto de aquella juventud de la que acababa de tomar conciencia. ¿Acaso su plegaria había sido escuchada? Algo así era imposible. Incluso pensar en ello parecía monstruoso. Y, sin embargo, allí estaba el cuadro ante él, con aquel toque de crueldad en su boca. ¡Crueldad! ¿Es que acaso había sido cruel? La culpa era de la muchacha, no suya. Había soñado convertirla en una gran artista. Le había entregado su amor porque había pensado que ella era grande. Luego lo había decepcionado. Había sido superficial y no había estado a la altura. Aunque, a pesar de todo, una sensación de arrepentimiento infinito se apoderó de él al pensar en la joven arrojada a sus pies mientras lloraba como una niña. Recordó la insensibilidad con que la había mirado. ¿Por qué había sido creado de aquella forma? ¿Por qué le habían dado un alma? Él también había sufrido. Durante las tres terribles horas que había durado la representación, había vivido siglos de dolor. Un neón tras otro de tortura. La vida de él era digna de la de ella. Ella se la había arruinado por un momento, suponiendo que él la hubiera herido a ella para siempre. Además, las mujeres soportaban mejor las penas que los hombres. Ellas vivían de sus emociones. Ellas solo pensaban en sus emociones. Cuando tomaban amantes, eran simplemente para tener a alguien con quien montar escenas. Lord Henry le había dicho eso. Y Lord Henry sabía lo que eran las mujeres. ¿Por qué debía preocuparse por Sybil Bain? Ella no significaba nada para él ahora. Pero, ¿y el cuadro? ¿Qué podía decir de eso? Guardaba el secreto de su vida y contaba su historia. Le había enseñado a amar su propia belleza. Le enseñaría también a odiar su propia alma. ¿Sería capaz de mirarlo otra vez? No. No era más que una ilusión producto de sus sentidos perturbados. La horrible noche pasada había dejado tras ella fantasmagorías. De repente se habían apoderado de su cerebro esas pequeñas motas escarlata que enloquecen a los hombres. El cuadro no había cambiado. Pensarlo era una locura. Y, sin embargo, allí lo estaba observando. Con su hermoso rostro dañado y su sonrisa cruel. Sus brillantes cabellos resplandecían con la luz temprana del sol. Sus ojos azules se encontraron con los suyos. Un sentimiento de infinita piedad. No hacia sí mismo, sino hacia su imagen pintada. Lo invadió. Había cambiado ya. Y seguiría cambiando. Su oro se apagaría, volviéndose gris. Sus rosas rojas y blancas morirían. Por cada pecado que él cometiera, una mancha caería sobre su belleza para arruinarla. Pero no pecaría. El cuadro, alterado o intacto, sería para él el emblema visible de la conciencia. Resistiría la tentación. No volvería a ver a los Henry. En cualquier caso, no prestaría oído aquellas sutiles teorías venenosas que, en el jardín de Basil Hallward, por primera vez habían despertado en él la pasión por las cosas imposibles. Volvería con Sibyl Bain para reparar su error. Se casaría con ella e intentaría amarla de nuevo. Sí. Ese era su deber. Ella tenía que haber sufrido más que él. Pobre niña. Había sido egoísta y cruel con ella. La fascinación que la muchacha había ejercido sobre él regresaría. Serían felices juntos. Su vida junto a ella sería hermosa y pura. Se levantó de la silla y colocó un gran biombo delante del retrato. Temblando al mirarlo. ¡Qué horror! Murmuró para sí. Y cruzó la habitación hasta la ventana y la abrió. Cuando pisó el césped, inspiró hondo. El aire fresco de la mañana pareció llevarse todas sus pasiones sombrías. Solo pensaba en Sibyl Bain. Un débil eco de su amor volvió a él. Repitió su nombre una vez y otra. Los pájaros que cantaban en el jardín empapado de rocío parecían estar hablándoles de ella a las flores. Bien, pues aquí hemos terminado el capítulo 5. Vaya, ahora le duró el romance a este hombre el enamoramiento, lo que se suele decir un suspiro, ¿verdad? Aunque bueno, parece que luego se ha arrepentido. Bueno, a ver qué pasa ahora con esta pareja. Volverán o no volverán. Le perdonará a ella su forma cruel de decirle esas cosas y de despedirse de ella. Y bueno, ya hemos visto también ya el primer cambio en el retrato. En el que las cosas malas que va haciendo él, pues van cambiando en el retrato. Y bueno, nada. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Vuestros me gusta y vuestros comentarios. Y nos veremos en el capítulo 6. Hasta luego.